Bueno, nosotros desde primera postura somos consistentes, hace muchos años vivimos pidiendo la actualización del ordenamiento territorial y una planificación estratégica que contemple la forma, contemple e intente ordenar la forma en que está creciendo la villa para que tengamos un desarrollo armónico y sostenible. En ese sentido, coincidimos y soñamos hace muchos años que la planificación urbana y con perspectiva ambiental es una de las cosas principales que la villa necesita. Justamente en esa línea y celebrando que la Secretaría de Planeamiento está iniciando un trabajo en pos del ordenamiento territorial, es que recibimos a esa Secretaría con representatividad tanto política como técnica desde principios de nuestra gestión y lo hemos hecho, digamos, en el marco de las comisiones de trabajo junto a todos los otros bloques, que nos vinieron a comunicar una inconsistencia en los distintos niveles de ley que alcanzan esta zona de nuestra localidad. Entonces, es en función de la detección de esta inconsistencia que nosotros nos pusimos a trabajar tratando de entender de qué implicaba. Y para poder determinar el voto de hoy tuvimos asesoramiento no solo del dictamen legal del que se hace el Consejo Deliberante, sino también de distintos organismos formales e informales en todo el territorio de la Nación que están monitoreando cómo la ley de bosques se encuentra distintos obstáculos en cómo se plasma y se respeta en el territorio. Hemos sido asesorados en ese sentido. Entonces, nosotros lo que queremos manifestar es que uno de los puntos cruciales del dictamen dice que es potestad de la municipalidad otorgar indicadores urbanísticos en todas las áreas, pero que no quita que deba observarse el ordenamiento territorial de bosque nativo vigente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos la responsabilidad de armonizar la ley nacional, la ley provincial y los indicadores urbanísticos que define nuestra ciudad por potestad municipal para que finalmente lo que se plasme en el territorio sea respetuoso en los presupuestos mínimos. Porque la Nación decidió proteger los bosques y su servicio ecológico en cada una de las zonas del país. Y por eso mismo es que nosotros lo que consideramos es que la frase que leyó hace un rato el concejal Bénica que dice que ante cualquier proyecto se discuta en el consejo deliberante cuál es la propuesta y se consensúen indicadores urbanísticos que eventualmente puedan pedir en provincia alguna adecuación necesaria, eso sea respetuoso de los distintos niveles de ley que alcanzan esa zona. Para nosotros la ordenanza que estamos insistiendo hoy tiene el carácter de agregar garantías a esa armonización de distintas legislaciones que deben convivir para plasmarse en el territorio. Y además queremos enunciar públicamente, y lo hemos hecho en el contexto de las comisiones, que nosotros si se acerca una propuesta como lo piden nuestras ordenanzas, vamos a pedir que se consulte al consejo consultivo y se convoque también a algún plan. Asimismo, estamos tratando con los mismos criterios el proyecto que se ha presentado en la zona del Mallín del Americano, conocida como el Mallín del Americano, que justamente no tiene todos los indicadores de empleados en el código urbanístico porque se preveía que se iba a tratar según propuesta. El espíritu de nuestra propuesta en esta ordenanza es que la propuesta que se acerque se debata y nosotros seamos garantes de armonizar las distintas legislaciones que alcanzan esa zona. Por lo tanto, y para repetir la primera parte, nosotros coincidimos que es una celebración, que hagamos un análisis integral de la cuestión urbana con perspectiva ambiental para poder ordenar nuestro territorio, pero que es en esa línea que detectando esta inconsistencia nosotros ponemos en pausa los indicadores de esa zona para poder debatirlos en este consejo deliberante, que entiendo, tenemos compromiso con el ambiente y el territorio y el desarrollo urbano y que en ese momento también seamos garantes de la participación ciudadana con todas las ordenanzas vigentes que Villa La Mostura cuenta para poder hacerla válida. Por lo cual, desde primera mostura, ejerciendo el derecho a mi voto, insisto en la ordenanza, mi voto es posible. Gracias. 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 Gracias.